Hola como estan habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo video el dia de hoy no es un gameplay como tal hoy no va a haber sangre derramada por todos lados ni batallas no hoy quiero hablar de un tema que me han estado preguntando mucho en los comentarios de los videos y en todas las redes sociales me dicen Epsilon que piensas acerca de que tu primo va a regresar a Dragon Ball Super y de eso es de lo que vamos a hablar el dia de hoy bueno pues para los que no lo sepan esta informacion se filtró a través de los titulos de los proximos episodios de Dragon Ball Super uno de ellos se titula asi tu eres el decimo peleador Goku recluta a Freezer asi de espoileado esta el capitulo con todo el titulo ya te dijeron de que se trata todo el capitulo la cosa es que a raiz de este filtrado empezó a haber especulaciones acerca de quien era el personaje que tenia que salir ya que el equipo del universo 7 ya estaba completo entonces todos llegaron a la conclusión de que quien iba a salir iba a ser Majin Buu ya que en el ending de Dragon Ball Super aparece solo todos aparecen con sus equipos ya saben Goku Vegeta, Picoro Gohan 17 y 18, el maestro Roshi con Krillin y con Tenshinhan y Majin Buu aparecia solito dormido en una nube ¿no? entonces todos llegaron a la conclusión de que el era quien no iba a participar en el torneo en el torneo de fuerza yo me quise reservar comentarios hasta tener un poquito mas de pruebas porque bueno yo no soy de los que se dejan guiar por filtraciones y todo eso porque muchas veces han fallado se acuerdan cuando dijeron que Vegeta iba a pelear, iba a perder peleando contra Kiave porque tambien supuestamente estaba confirmado que iba a perder y supuestamente tambien se filtraron los titulos de los episodios y el titulo de ese episodio era decía que Vegeta perdia algo asi como que la derrota de Vegeta algo asi decía ¿no? dando a entender que Vegeta iba a perder contra Kiave y bueno a fin de cuentas no fue ese el titulo del episodio y Vegeta no perdió asi que yo me quise reservar comentarios hasta tener un poquito de evidencia palpable y al final del capitulo del dia de ayer 14 de mayo no de antier que fue 13 de mayo si porque esto lo estoy grabando el lunes y el capitulo salio el sabado cuando Goku pelea contra Gohan bueno al final del episodio en los avances del siguiente capitulo se escucha a Goku hablando con Bulma y le dice ¿que pasa Bulma? ¿que? ¿que le pasa a Majin Buu? como que dando a entender que algo malo le esta sucediendo a Majin Buu ¿que? no se le dio tuifo idea ehm... llegó un gigante y se lo mastico como chicle no se algo malo le paso a Majin Buu se quedo dormido 3 meses por tanto hacer ejercicio el asunto es que a raiz de eso se van a ver obligados a buscar al décimo participante para completar el equipo del universo 7 y seguramente entre ellos habrá dudas de a quien meten algún baboso por ahí dirá y si metemos a Yamcha todos le van a dar pamba a ese le van a dar su buen zape por haberse... por haber sugerido a Yamcha y van a llegar a la conclusión que necesitan a alguien tan poderoso como Goku, como Vegeta, como Gohan, como número 17 alguien tan poderoso como un Super Saiyajin azul entonces a la mente de todos yo creo o a la mente de Goku más bien porque Goku siempre es el que tiene la iniciativa vendría Freezer porque recordemos que Freezer es igual o más poderoso que el Super Saiyajin... que el Super Saiyajin Blue y esto lo digo porque recuerden en la película de la resurrección de Freezer y en los capítulos de la saga de la resurrección de Freezer cuando Freezer está peleando contra Goku se ve claramente que Freezer lleva ventaja sobre Goku o sea, Goku no puede pelear contra él porque Freezer es más fuerte la razón por la que Freezer es derrotado es porque... de hecho, Goku lo explica durante el episodio y le dice que se apresuró demasiado porque no estaba acostumbrado a transformarse en Golden y eso provocó que se cansara demasiado rápido llega un momento en el que la energía de Freezer desciende y ya no es contrincante para Goku pero al comienzo de la batalla se puede notar que Freezer le llevaba ventaja a Goku igual no demasiada pero sí era más fuerte que el Goku del Super Saiyajin Blue del comienzo del Super Saiyajin Blue de ahorita pues obviamente no porque ya es mucho más poderoso que en ese momento pero yo creo y se los dije ya desde hace mucho como si hubiera hecho una predicción desde que empezó la saga del torneo de fuerza yo se los dije que estaría buenísimo que Freezer participara en ese torneo que lo resucitaran para participar en ese torneo porque es de los seres más poderosos que hay en el universo 7 pero yo la verdad no creí que a Akira Toriyama se le fuera a ocurrir la idea de resucitarlo otra vez por segunda vez es que dense cuenta Freezer ya ha muerto tantas veces como Krilin número uno lo mata Goku en Namekuseijin bueno lo deja medio muerto luego le da su ki otra vez explota el planeta y Freezer queda descuartizado primera muerte lo encuentra la nave de su papá lo reconstruye llega a la tierra por su venganza llega Trunks y lo parte por la mitad segunda muerte lo resucitan en la resurrección de Freezer y Goku lo deshace con un Kamehameha tercera muerte o sea que si lo vuelven a resucitar y lo vuelven a matar sería la cuarta muerte de Freezer o sea ya le está siguiendo los pasos a Krilin yo no creí que fuera a suceder pero al parecer todo apunta a que sí Freezer será resucitado para participar en el torneo de fuerza lo cual a mí se me hace muy bueno en el aspecto de que va a aumentar el nivel del universo 7 el nivel de poder del universo 7 va a estar muy por encima del estándar pero que va a pasar con el trabajo en equipo recordemos que es una batalla campal de todos contra todos y allí lo que se necesita es trabajo en equipo ¿quién va a hacer equipo con Freezer? ¿quién se va a llevar con él Krilin? después de que lo reventó Krilin va a hacer equipo con Freezer Tenshinhan el maestro Ross ¿quién se va a animar a hacer equipo con Freezer si todos lo detestan con todo su corazón? son probablemente el único que se podría ofrecer a quererse llevar bien con Freezer durante el torneo nada más como hacer una especie de tregua sería Goku pero casi estoy seguro de que Freezer lo rechazaría porque Freezer es de esos personajes que odian tanto a Goku que él preferiría morir antes que hacer equipo con Goku claro que teniendo al dios de la destrucción ordenándote que lo hagas y recordemos que el dios de la destrucción no te mata te desaparece desaparece tu existencia por completo como lo hizo con Zamasu a Zamasu no lo mató lo destruyó desapareció su existencia por completo con la técnica esa loca que te desintegra bueno él tiene el poder de destruir y si él te destruye ya no puedes resucitar se supone o sea no te vas al infierno ni al cielo simplemente dejas de existir y se acabó entonces yo pienso que Freezer a eso es a lo que le tendría miedo así que tendría que verse obligado a participar en el torneo pero tal vez buscaría la forma de vengarse de Goku y traicionarlo es que podría pasar tantas cosas porque en el torneo de fuerza en el opening te dibujan como que Jiren que es este personaje que parece como marciano ¿no? te lo dibujan como que él es el más poderoso el que le va a dar batalla a Goku pero recordemos que Jiren no es malo él es un guardián de la paz en su universo y ni Goku ni Jiren son malos y en todas las sagas tiene que haber un malo entonces ¿quién va a ser el malo en el torneo de fuerza? lo más probable es que será Freezer yo yo eso es lo que apostaría que Freezer es el que va a terminar regándola y va a poner en riesgo la integridad de Goku no sé alguna trampa hará ¿no? es igual de tramposo que Frost así que esa es la situación partes buenas de que Freezer participe en el torneo el poder del equipo 7 se incrementa partes malas el trabajo en equipo del universo 7 va a disminuir porque duro mucho que vean con buenos ojos a Freezer si participa en el torneo yo conozco a mi primo la verdad yo lo conozco así que las cosas se podrían poner bastante intensas así que bueno pues ese es mi punto de vista ya les digo que yo lo que digo aquí es solamente mi opinión cada quien tiene su punto de vista acerca de este tema y todos los puntos de vista son respetables así que a mi me gustaría saber ustedes que piensan déjenme aquí en la parte de abajo sus comentarios que piensan acerca de que Freezer participe en el torneo o les gusta la idea no les gusta la idea ustedes no quieren a mi primo que participe en el torneo de fuerza o que forme parte del equipo 7 que creen que va a pasar en el torneo quien va a hacer equipo con Freezer mi primo nadie se lleva bien con mi primo ni siquiera su hermano ni siquiera entre ellos se llevan bien es más ni siquiera su papá lo quiere bueno su papá si lo quiere pero Freezer no quiere a su papá algo le ha de haber hecho mi tío que no lo quiere son asuntos familiares que a mi no me incumben pero bueno dejen su opinión aquí en la parte de abajo espero que no me haya faltado ningún punto por tocar no es como que tengo aquí anotado todo lo que iba a decir yo simplemente estaba hablando con ustedes porque me preguntaron y dijeron que querían escuchar que opinaba yo respecto a esto y bueno eso es lo que lo que yo opino y lo que yo pensaría que podría pasar yo no afirmo nada no me gusta afirmar nada cuando no he visto las cosas pero yo creo que eso podría pasar que Freezer podría hacer desastres en el torneo de fuerza y podría provocar la que muchos salieran del torneo no terminar traicionando a su propio equipo y provocar que pierda Krilin que pierda Tenshinhan no lo sé aunque el maestro Roshi se ve que utiliza el Mafuba en el ending así que tener al maestro Roshi utilizando el Mafuba se me hace como que es trampa no esa técnica ni siquiera Zamasu se pudo escapar de esa técnica es demasiada demasiada trampa no lo sé muchas cosas podrían suceder así que déjenme aquí en la parte de abajo su opinión que yo estaré encantado de leer todas y cada una de ellas yo espero que no se me haya pasado hablar acerca de ningún punto digo estoy hablando mal de mi primo Freezer pero pues las cosas como son es tramposo y vil y sobre todas las cosas pues le cae mal a todos por caprichoso sin modo quien lo manda quien lo manda a ser tan rencoroso yo hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal si te gustó este tipo de video hablando acerca de de estos temas pues deja tu like y deja tu comentario si te gustan este tipo de videos y tal vez sigamos haciendo más de este estilo yo me tengo que despedir por el día de hoy y nos vemos la próxima chao a que caray a que caray